de Jesús. ¿Con quién identificaban los hombres de la antigüedad a los profetas? Con Jehová de los ejércitos. Él está diciendo, ahora los hombres de este mundo los van a identificar a ustedes conmigo, porque yo soy el Dios encarnado. Y ustedes van a sufrir ahora por su identificación con mí. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gócense y alegrense, dice el Señor. ¿Por qué? Porque somos masoquistas. Porque nos gusta sufrir. No, mis hermanos, los cristianos no disfrutamos el sufrimiento. Lo que el Señor está enfatizando aquí, lo mismo que Pedro en su carta, es la implicación de ese sufrimiento. Ese es el precio que nosotros tenemos que pagar por nuestra lealtad.